¿Quién está ahí? ¡Oh, si es Mónica! ¡Mónica Le Whisky! ¡Mónica Le Whisky! Espérate un momentico, le voy a llamar a mi otro... Espérate un momentico, le voy a llamarle porque no sé por qué se fue de repente. Mira, pero si mira quién es, Mónica. Ay, Dios, pero esto... Vamos a ver, Mónica, vamos a ver, vamos a ver. ¿Estás ahí todavía? Aquí estoy. ¿Por qué tumbaron el programa? No, el programa no se tumbó, hubo un problema técnico. No sé qué pasó, parece que los caracoles nos lo estaban tirando. Hubo un problema técnico y no se pudo hacer el show, pero igualmente... ...se está solucionando ahora, ¿entiendes? Y vamos a ver si mañana, porque este chisme hay que sacarlo como debe ser. ¿Tú me entiendes lo que te quiero decir? ¡Qué miedo! ¿Pero por qué miedo? Ay, sí, tengo miedo porque dice esta muchacha aquí que sí. Ay, como buscan sonido a estas mujeres, no les da pena. Oh, ya. ¿Y quién te dijo eso? Dice Ronnie que es una sufrida. Ay, sí, yo tengo un dolor que me estoy muriendo. ¿Pero por qué? ¿Por qué dolor? ¿Qué es lo que está pasando? Yo no sé. Yo no sé, yo necesito que alguien me explique qué es lo que está pasando. Oye, déjame hacer otra preguntita, ya que te descubrí aquí mirándome en la directa. ¿Qué fue lo que pasó con tu pareja? ¿Cuál pareja? ¿Tú no tienes una pareja ahora? No, ahora mismo yo estoy soltera. Pero si tú subiste una foto ayer, creo, con alguien. O antier, ¿no? Yo estaba con alguien, pero ya estoy soltera. ¿Y con quién tú estabas? Coño, Martín. Todo el mundo sabe. Pero es que hay mucha gente que no sabe. Es que yo, 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 es que yo, a ver, que yo, a ver, yo estoy hablando con Mónica, ¿no? Sí, es Mónica. Ah, no, Angélica. Pero, ¿con quién tú estabas? ¿Con quién tú estabas? Es que yo quiero saber con quién tú estabas. Todo el mundo sabe con la persona que yo estaba. Vamos a entrar en detalle. Pero tan rápido, soltera. Tú estabas con, por alguna razón, con José, más, José, con mi tocayo. Ay, Dios mío. Pero ven acá, ven acá. ¿Qué tiempo tú llevas con esta relación? Eh, esto lleva ya un tiempo. Esto no es del fin de semana. Para los que dicen que sí es del fin de semana. No, no es del fin de semana. Es de un tiempo atrás. Ah, eso no es de ahora, de este fin de semana. No, no, eso ya lleva tiempo ahí. Pero, ¿qué tiempo llevaba, qué tiempo llevaba esta relación? Tiempo, un tiempo largo. No tan largo, no un año. Más de, más de, más de tres meses. Más de siete meses, pero llevaba un tiempo. Más de tres meses. Eh, dos meses y algo. Oh, dos meses y algo. Pero, pero, ven acá, tú sabías de que, pero esta persona era soltero, era casado, era divorciado, era, tenía novia o novio. Yo, yo, esos temas no, no hablo porque eso no es de, de mi interés. Pero, ¿tú sabías que esta persona con quien tú estabas tenía una relación? No me diga nada en Instagram. ¿Cómo? No hablo, no me gusta hablar de esos temas, Martí. Esos temas no, no, no vienen a, a mi tema. Ya, pero ven acá, déjame preguntarte algo. Pero si tú, ayer, tú, ¿cuándo fue que tú subiste una historia o un post de esa persona? ¿Fue ayer o a Antien? Eh, Antien, creo que fue. ¿Y, y qué, pero, y, y qué fue lo que pasó? Porque ustedes se seguían y se dejaron de seguir. Eh, sí, no sé, él me dejó de seguir. Pero ya sí, de la nada. ¿Quién fue el que terminó con quién? ¿Tú con él o él contigo? Eh, nosotros tuvimos una, una discusión y ayer él me mandó un mensaje y ayer él no se quedó aquí en mi casa porque él se, él se estaba quedando aquí en mi casa como hacía 15 días. Pero, 15 días, pero si, él no estaba en Cuba, creo, no, pero hace 15 días él estaba en Cuba. Sí, él estuvo tres días en Cuba, que yo fui quien lo dejé en el aeropuerto. Y cuando viró de Cuba, siguió quedándose aquí. Ah, ¿tú fuiste quien lo dejaste en el aeropuerto? Sí. ¿Y cuando llegó, quién fue a buscarlo en el aeropuerto? No sé, porque cuando llegó nosotros estábamos fajados. Pero, ¿fue para tu casa cuando llegó o no fue para tu casa? Ese mismo día durmió conmigo, sí. ¿Entonces no fue a buscar al chulo? No sé esas cosas, eso no, no, no tengo nada que ver en eso tampoco. ¿Y a qué hora fue que llegó a tu casa? ¿A qué hora fue que llegó a tu casa? Ay, pero yo no me acuerdo, me estás preguntando, me estás haciendo muchas preguntas a la misma vez. Bueno, ¿a qué hora llegó a tu casa? No recuerdo a qué hora llegó a mi casa. ¿Y tú fuiste con él al cubatonazo? Sí, yo fui con él al cubatonazo. Bueno, sí, claro, es que yo te vi. Fuiste con él al cubatonazo. ¿Y después del cubatonazo, se fueron para dónde? Para la casa de él. Ese día nos quedamos en casa de él. Oh. Oh. O sea, tú te estabas quedando en casa de él. Y él aquí también. Ok, yo estoy aquí, tú sabes, esto es una corte. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Esto es una corte nocturna. Y tú eres, en este caso, tú eres la, ¿cómo decís? Yo soy la víctima. Ah, tú te, a ver, ok, vamos a ver las cosas. Tú sabes que yo soy juez. ¿Ves? Y yo tengo que tirar, tú sabes, yo tengo que tirar las cosas por aquí y por allá. ¿Me entiendes? No, hay que ser, hay que ser, en este caso, el juez tiene que ser, ¿me entiendes? O sea, por aquí o por allá, ¿se hizo bien, no se hizo bien? ¿O se hizo mal o no se hizo mal? Cuando él terminó, o sea, cuando ustedes terminaron, creo que te pregunté ahorita, no sé si me respondiste, ¿él terminó contigo o tú con él? No, ¿el fue quien terminó conmigo? Nosotros habíamos discutido. ¿Y por qué habían discutido, si se puede saber? Por las mismas cosas de Instagram. Por todo lo que estabas poniendo en tu página en Instagram y todo eso. Ah, por lo que yo estaba poniendo. O sea, yo soy la víctima, yo soy el culpable de esta separación ahora. Sí, eres el culpable. ¿Pero cómo que yo soy el culpable? Imagínate tú. ¿Pero qué fue lo que yo puse que hizo que esa relación terminara? Bueno, no sé, eso lo sabrá él. Pero que yo sepa yo no puse nada, ¿no? ¿O sí? Ay, pero no entiendo a la gente aquí diciéndome que sí. No te preocupes, no te preocupes por la gente. Estamos en una corte. No te preocupes por la gente que los únicos que tienen que decir si eres la culpable o no soy yo. Olvídate la gente, lo que digan la gente. ¿Qué fue lo que ocasionó? Porque tú debes saber, vamos a hablar claro. ¿Qué fue lo que ocasionó, supuestamente, de lo que yo les apuesto la separación de ustedes? No sé, eso debes saberlo él. Ahora, entonces yo rompí una pareja. No sé, si se rompió era porque se iba a romper. ¿Y ustedes estaban enamorados o no estaban enamorados? Ay, mate. No, pero es bueno saberla, ¿me entiendes? La gente de aquí, todos los que están presentes en esta corte, necesita saber, ¿me entiendes? En este caso yo estoy armando todos los parches por donde van para que la gente pueda decir el dictamen. Si eres culpable o no. Ya. Bueno, no sé si él estaba enamorado o no estaba enamorado, pero... ¿Qué dice, qué decía tu corazón? Mi corazón. No, yo no estoy enamorada. Yo no estoy enamorada. O sea, ¿tú no estabas enamorada de él? No. ¿Pero sí lo querías? Sí, sí lo quiero. Él es una persona que se deja querer. Ah, ¿lo quieres todavía? A él las personas que lo conocen le cogen cariño. ¿Lo quieres todavía? Sí, yo lo quiero, claro. Una cosa no tiene que ver con la otra. Mira, déjame decirte una cosa. Tú sabes que yo soy adivino. Y cuando a veces yo me monto y el muerto viene, a veces me voy de, tú sabes, de la historia. Y a mí ahora mismo el muerto me está diciendo. Se montó un muerto mío que cruzó por el mar. Y él, quiero decirte una pregunta. Él te dedicó, por alguna casualidad en la vida, él te dedicó a ti el mar. Sí, él subió una foto del mar a su historia cuando estaba en Cuba. Y puso algo como que aquí contándole a tu mamá lo más que tú te portas. Ah, él puso eso en la historia. Sí. Aquí contándole a tu mamá lo más que tú te portas. ¿Por qué? ¿Porque tú eres hija de quién? Yo tengo hecho de mamá. Oh, entonces esa historia fue para ti. Bueno, eso me dijo él, que había sido para mí. No sé si hay otra que tenga hecho de mamá, como son tantas. Ven acá y... ¿Tú te gustaría volver nuevamente con el taller? Jamás. O sea, ¿no piensa volver más nunca con él? Nunca, nunca. Ven acá. Y él, después que ustedes terminaron, él te ha vuelto a escribir. Dime la verdad. ¿Esta última vez? Ah, bueno. Ah, porque... Sí, esta última vez. No, él no me ha vuelto... Bueno, yo lo bloqueé de todos lados también. Pero no, él no me ha vuelto a escribir más. Bueno, ¿cómo me va a escribir si lo tengo bloqueado? Ya. ¿Y por qué tú me dices que esta vez? Quiere decir que anteriormente, cuando ustedes han terminado, él te llamaba para volver de nuevo, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Ya. Pero bueno, esa persona volvió con su antigua pareja. Sí, eso vi. O sea, volvió con su antigua pareja. ¿Y qué tú crees de eso? ¿Quiere decir entonces de que el taller está enamorado de su pareja? No sé, eso lo sabrá él. Eso tampoco es problema mío. Eso es problema de ellos, no sé. Pero, pero, ¿por qué? Pero, ¿por qué tú crees que, a ver, si él te dedicó al mar y él te llevó al cubatonazo, porque él te llevó al cubatonazo, él rompió niveles, él te llevó a ti ahí como ya tú, él te presentó a ti como su mujer o tú andabas separada por ahí? No, yo no andaba separada por ahí. Yo andaba todo el tiempo con él. Pero, pero él, pero él te presentaba a todo el mundo como su mujer, como tu mujer. Me presentaba como su novia, sí. ¿A todo el mundo? Bueno, sí, a las personas que lo saludaban, que tenían, no sé, con las que él andaba, con las que él hablaba. Ya, y en este caso, y en este caso, después del cubatonazo, ustedes fueron para otro sitio o ustedes fueron ya directamente para la casa de él. Después del cubatonazo, fuimos para el santo. Sí, ya, por eso estoy preguntando. Fueron para el santo porque ya vi varias cositas por ahí también. Sí, fuimos para el santo, pero yo no tuve nada. Oh, y así sí, pero ustedes tienen gente alrededor que me entienden. Y entonces, después del santo, ya fueron para la casa del tallo. Sí. Ok, al otro día, ¿qué pasó? No, el otro día. Tú subiste un video de que él estaba durmiendo. Eso fue en casa del tallo. No, eso fue en mi casa. Ah, ustedes después ahí fueron para tu casa. No, después de ese día fuimos a casa de un amigo de él a terminar una canción. Y después vinimos para mi casa. Ya, entonces, la cuestión es esta. La cuestión es por qué ustedes decidieron terminar. O sea, si ustedes terminaron de repente el día de ayer, ¿no? O antier. ¿Cuándo fue que ustedes terminaron? Ayer. Él me mandó, él me pasa un mensaje diciendo de que dejemos las cosas aquí, hasta aquí. O sea, fue todo de, ya, pero ya ustedes estaban fajados o él lo decidió de esa manera. No, ya nosotros estábamos fajados. Desde el día antes. Desde el día antes. Sí. Por lo que supuestamente yo puse en la página, ¿no? Sí, por demás problemas de nosotros. Pero ahora yo te voy a hacer una pregunta. En el momento que ustedes estaban, su antigua relación, que es la relación de él ahora mismo, ¿lo llamaba o le mandaba mensajes o no le caía atrás? A mí no me gusta hablar de eso porque yo no tengo ningún problema con esa persona. No. Lo que queremos saber es que si esto fuera uno de los motivos de mentir de por qué tú te has puesto No, no, no. No, no, no. ¿No fue ese ningún motivo? No. ¿Y tú lo sigues queriendo, me dijiste? No queriendo. Yo le tengo cariño porque él no es una mala persona. Él lo que no ha sabido hacer las cosas. Pero, ¿quién te puede decir a ti entonces si otras veces anteriores él ha terminado contigo y ha vuelto con su pareja y varias veces ha vuelto contigo porque esta vez es diferente? Él nunca ha terminado conmigo y había vuelto con nadie. ¿O sí? O sea, él estaba con su pareja y contigo. No, yo hablo por mí y hablo por mí por lo que viví yo. No sé de los demás. Yo estuve con él un tiempo y ya después yo fui para Cuba. Pero, ¿escondido? Estuvieron escondidos, ¿no? O sea... Yo nunca estuve escondido de nadie. Cuando tú estabas con él, ¿tú salías con él y todos los lugares? Sí. Ya. Pero, a ver, ¿en qué está extraño eso? porque si él estaba con su pareja anteriormente, entonces, ¿cómo salía contigo? Es lo que estoy tratando de entender. ¿Tú me entiendes lo que quiero decir? Bueno, buscaba su oportunidad. Los hombres son así. Estando contigo, yo quiero hacer una pregunta. Estando contigo, ¿él hablaba con otras mujeres? Él, sí, con un millón. Ay, Dios mío. Candela, este muchacho, ¿eh? ¿Y tú le aceptabas eso? ¿O cómo tú sabías que él hablaba con varias mujeres? Yo no soy nadie para aceptar o no aceptar si él, en ese entonces, no era marido mío. Ay, tú haces, o sea, a ti te daba igual que él hablaba con otras mujeres. No, es que me daba igual, es que yo no soy nadie para decir nada. O sea, ahí no había reclamación. Tú podías hablar con otros hombres y él hablar con otras mujeres. No, yo no podía hablar con otros hombres, pero al parecer él sí podía. Y ya, o sea, todo el mundo hablaba con gente distinto y que viva la tortilla. No sé, yo no hablaba con nadie. Yo cuando estaba con él, estaba con él nada más. Oh, ya, ya, ya. O sea, a él le molestaba si tú a lo mejor conversabas con alguien, pero a ti no podía molestarte si él hablaba con otras mujeres, Sí, sí me podía molestar lo que yo no, quién soy yo para decir nada si él no era marido mío. Qué clase, Candela, tú te das cuenta de la clase, Candela, que va a esta historia que ahora. Ven acá, él tiene cosas en tu casa todavía, él dejó algo en tu casa. Sí, él tiene cosas aquí en mi casa. Tú pudieras ahí enseñarlo para que Mariko sepa, ¿no? Para que él sepa que tiene cosas en tu casa. Pero tú no me puedes coger a mí para esto. Pero tú tienes eso más o menos a la vista para que tú digas mira, por favor, ¿con quién te mando esto? No, no, eso sí, está aquí porque no lo quiere recoger. Ah, no lo quiere recoger. Digo yo, no sé. Entonces, eso significa que él se va a volver a poner esas cosas. No creo, no creo que él pueda venir más aquí. Ay, Dios mío, a ver. Y tu antigua pareja antes de esta persona, ¿quién era? Mi antigua pareja antes de esta persona, un muchacho ahí que fue mi pareja pero hace como unos meses. ¿Hace unos meses? Sí. Y esa persona no ha querido volver contigo estando conectada. con esta otra persona no se comunicaba contigo para decirte mira, vamos tú ya, vamos, ¿me entiendes? No, no, yo y esa persona terminamos en mal, en mal plan y no, más nunca, gracias a Dios he vuelto a saber de él. Oh, ya, 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 ya. Y, ¿qué fue lo que dejó ahí en tu casa? Bueno, ya que no lo quiere enseñar para que más o menos sabe por qué, se le puede, ¿me entiendes? A la mujer está aquí con un perfil fácil y dirá, coño, ¿qué fue lo que yo dejé en casa? No voy a hacer que después esté pensando, coño, me robaron esto, dejé esto en Cuba, ¿qué fue lo que dejó ahí? ¿Algún canzoncillo, algo de eso? canzoncillo, los lavaste, los lavaste, sí, está lavado todo, claro. Todo está lavado, no hay, no hay brujería, ni pegado de nada, no, dos canzoncillos, dos pares de chancleta, un mono, abrigo, cepillo de dientes, cepillo de dientes y todo, y los canzoncillos son de, los canzoncillos son, los canzoncillos son de, lo único que no se le quedó fue la cara. Ay, Dios mío, la cara, ¿no? Ven acá, y los canzoncillos son de marca, son canzoncillos nomás del guamba. No sé, no me he fijado en eso todavía. Bueno, no hice una marca afuera, no tiene ni un huequito, está entero el canzoncillo. Sí, está entero. Eso, mira, es lo que dice Miguelín, eso lo vendemos en Revolta, público. ¿Tú crees que puedan dar algo por, ven acá, las chancletas son, son de marca, las chancletas, o son chancleticas normales? Sí, las chancletas sí son de marca, tengo que ver con quién se las mando. Ven acá, pero serán originales. Bueno, espero que sí. Mira, a ver ahí, la suela ahí, a ver qué dice, si ves una letra china, bótala. No, son valenciadas, son valenciadas. No, víete la valenciada, aquí hay, tú te puedes encontrar una cantidad de infladores aquí en Miami que se ponen valenciadas y cuando va normalmente a lavar el pulo del Valencia, ya la ve y se le cayó. Tienes que verificar eso, no voy a hacer que la morena haya dejado eso ahí porque no son orichas, ¿tú me entiendes? y entonces, es más, tiene que mandarla a buscar con alguien. Bueno, se la voy a, le voy a hacer una jodita con todos los artículos que tiene aquí para que se lo puedan llegar. ¿Qué pie usa él? Uno bastante grande, no me sé el número, pero las chancletas están grandes. Bueno, le pueden quedar en grande porque tú sabes que él es exagerado. Bueno. Ven acá y cuando tú sales por ahí o tú te montas en tu carro, cuando tú escuchas la música, él no te da ese sentimiento. ¿Sentimiento a mí? Sí, algún tipo de sentimiento, algo como... Pero, ¿sentimiento por qué? Él era romántico contigo. Sí, sí, él fue muy bueno conmigo. Te compraba cosas y eso, era bueno. Él no es una mala persona, él no es malo ni tiene malos sentimientos. Él lo que no ha sabido lidiar con las mujeres y dice muchas mentiras. Si él fuera una persona sincera, tal vez las cosas le salieran mejor. Dice demasiadas mentiras, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, ¿tú te das cuenta cuando él te decía mentiras? Claro. ¿Y por qué tú te das cuenta cuando él te decía mentiras? Porque yo me sabía el fin de su teléfono y todas las cosas las veía en su teléfono. Uy, mi madre, tú te sabías el fin de su teléfono. Él te lo dio o tú lo viste así de repente de refilón, tú eres chismosa. Él me lo dio un día. Me imagino que estaba, tú sabes, no, el buen del ojo vira al revés. No, no, él estaba claro. ¿Él estaba claro? Sí. O sea, te lo dio un día a ti porque él quería hacerse el vuelo y dice, mira, mira esto, mira, mira. No, me lo dio un día porque los hombres, porque él es el tipo de hombre que cuando hace algo mal para rectificar lo que hace mal o para justificar su error, viene, entra así por abajo haciéndose bueno. si no sabe que, si no sabe que no hay trance. Oh, ya. Ven acá, ven acá, nos voy a decir algo. Bueno, esto me lo está diciendo el muerto. Por alguna casualidad, él, cuando estaba contigo, se quería ir de las redes completamente. Sí, eso que empezó de irse de las redes fue cuando, sí, él estaba conmigo cuando eso. Ay, ay, y él te lo dijo, él te dijo, a ti no me voy a ir de las redes, me salgo de esto, no sé qué más, para que no haya problemas, él quería hacer contigo una vida. Sí, claro, claro, claro. Pero él te lo dijo. Por eso es que esta noticia me ha sorprendido tanto, pero bueno, quién soy yo para juzgarlo. ¿Por qué te sorprendió tanto? Porque él, ¿qué fue lo que te prometió a ti? No, promesas, yo no creo en promesas, pero él sí me decía que sí quería hacer una vida, que sí, lo ayudara a cambiar, que él se quería enamorar, que no lo dejara solo. Mira, pero mira, pero perdónalo. Él es una buena persona. Yo no tengo nada que perdonarle a él. ¿No lo quieres como amigo? ¿A él como amigo? Sí. Yo le di la oportunidad de que fuera mi amigo varias veces. Pero, ¿amigo solo o amigo, tú sabes, ventilador de techo? ¿Entiendes? Bueno, ahora mismo, te soy sincera, no lo quiero de amigo ni lo quiero de nada. No le deseo nada malo porque no es como que... Él conmigo no se ha metido. Por ahora, ¿no? Bueno, por ahora. No sé si después de este live... No sé si después de este live... No, pero a ver, verdaderamente, verdaderamente, yo no creo que tú estés diciendo nada malo, me parece, ¿no? Bueno, no todas las personas se toman las cosas igual. Ven acá. Ahora, ahora Miguel está diciendo algo ahí interesante que siga a Kimbar por dos minutos. ¿Es duraba o no duraba? No, yo no hablo de esas cosas. No. ¿Era buen palo o es malo? No, no daré detalles de esa... ¿Unos chiquiticos que se ha de decir que se mueve bien? Tú sabes que también es mujer. No, no daré detalles de eso. Bueno, me imagino que sea, me imagino que sea algo bueno porque si tú, tú sabes, estabas dos meses con él y cada cuando más por su lado y va, y va, y planeo, tú me entiendes, tiradera del helicóptero, ¿me entiendes? La mampara, la historia del Sol, ¿me entiendes? Te quiero decir, el camasuta completo, entonces no sé, la cual el tipo, bueno, no sé porque con la barriga esa no creo que se pueda ver algo mucho por abajo, pero bueno, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Entonces, la cuestión es esta, si él ahora es día de mañana, ya para la alcedida, si él es día de mañana, termina con su pareja y te dice, yo me caso contigo, te compro un anillo, otra cosa, ojo, si te compro un anillo, no que te pase igual que con un chocolate, que le compro un anillo a la antigua mujer y el anillo no costaba ni 100 dólares, ojo, tú cuando te compres el anillo, sé inteligente, ve para la joyería, en este caso, te vas para, o sea, ¿para dónde? Para Grimal, ese te lo voy a decir al momento, ve para Grimal y que te valoren el anillo, si está por debajo de los 5 mil o 10 mil dólares, tú le dices, no, no, búscame un anillo de 5 mil, vaya, vaya, te lo voy a dejar en 5 mil, pero lo mío tiene que ser 5 mil o 10 mil, para el día de mañana, ¿tú me entiendes lo que quiero decir? Ya. Ok, voy para ti ahora, voy para ti, voy para ti, voy para ti, porque quiero preguntarte algo más. En Cuba, él se comunicaba contigo, ¿verdad? Sí, él me llamaba de Cuba, claro. Ok, pero él estando en Cuba, por alguna casualidad, ¿tú sabías si él estaba con la que está con a la hora, la mujer de la hora? No, no sé, no, no sabía, no creo, a mí nunca me dijo nada. ¿Nunca te llegó a decir nada? No, no. Ya. ¿Él te regaló algunas cosas, él fue bueno contigo, te hizo regalos, te hizo presente, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, te hizo presente, o esto era solamente nos vemos, nos vemos, a bimbay, por ahí para allá. Sí, sí, él fue bueno conmigo, él me hizo presente, claro, si yo era la persona que estaba con él todos los días. O sea, tú estabas con él y ustedes iban a comer a los lugares o ustedes, yo creo que ustedes no iban a comer mucho a los lugares porque yo tengo tanta gente por ahí y ya lo hubiera sabido que lo hubiera. No, no íbamos mucho a comer a lugares porque él estaba con lo de su disco. ¿Tú íbaste a dormir en algún momento con él en el estudio? Sí, claro. o sí. Claro. Él puso una foto recientemente, te quiero preguntar, ¿cómo que diciendo? Yo he pasado, yo he pasado con él el trabajo que nadie se imagina. ¿Cómo cuál? Hasta de dormir en un sofá en el estudio con él con tal de no dejarlo solo cuando él estaba pasando por problemas y situaciones. por eso es que no entendí todo lo que pasó recientemente, pero bueno, ya digo, tampoco soy nadie para juzgar a nadie. ¿Pero a qué le llaman? ¿A qué le llaman? La gente aquí habla mucho sin saber. Aquí la mayoría de las personas están hablando sin saber. ¿Pero a qué le llama que estaba pasando trabajo y se quedaba dormir en el estudio? ¿Era porque estaba trabajando? No, 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 no. Él se quedó a dormir, nosotros dormimos en el estudio como dos veces y fue porque ya porque él no tenía ganas de estar en ningún lugar, se quedaba ahí y yo me quedaba con él para que no se quedara solo. ¿Tú todo el tiempo te quedabas con él para que él no se quedara solo? Sí. ¿Y qué era lo que te transmitía en ese momento? ¿Por qué se sentía mal? ¿Cuál era el problema que tenía? ¿Inseguridad? No, no, por, no, 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 inseguridad, inseguridad, ¿por qué? No sé, porque si no quería estar en su casa, no quería estar en otro lado, quería estar en el estudio y te decía a ti, ven conmigo para el estudio, era por algo. Eso me lo, nosotros nos quedamos en el estudio como ya te dije dos veces y porque sí, problemas que pasan en las personas, todas las personas tienen problemas tanto familiares como, no sé, cosas de la vida, problemas de él, no tengo, yo no soy nadie para hablar esas cosas. Ya, eh, ok, te voy a preguntar algo más, en algún momento, tú, ahora mismo, no me lo viste hace un momento, que te quedaste sorprendida, ¿por qué fue, queremos saber por qué fue que te quedaste tú sorprendida el regreso de él con su pareja? porque él se exhibió conmigo en el cubatonazo. Nosotros estábamos pero nunca nos habíamos exhibido. O sea, ustedes nunca se habían exhibido de esta malditud, o sea. No, y en el cubatonazo yo voy con él y él me coge la mano delante de todo el mundo, el camino todo jarró conmigo de mano. Todo jarró contigo de mano completamente. O sea, yo vi que tú subiste algo en la historia de que estabas dentro del camerino de él. Sí. Ok. Pero, y también subí cosas en la historia como que se veían los pies ustedes nada más y otra cosa cuando él entraba a cantar. Pero, ¿por qué no subiste una foto junto con él? Él no te dejaba subir una foto junto con él para que subieran la historia. Es lo que me parece a mí raro. Él nunca se metió en eso. Él nunca me dijo nada a mí por lo que yo ponía o dejara de poner. Sí, pero si usted andaba junto, que esta es la parte que yo quiero más o menos entender, ahora más o menos si tú me sigues para que sepa dónde quiero llegar. Si tú dices que él se sirvió contigo, si él fue contigo al, 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 ¿cómo se llama? Al cubatonazo, esto y lo otro, que de mano, ¿por qué tú te tomabas una foto en el camerino sola? ¿Por qué tú tomaste una foto para el piso que solamente se veían tus pies y los de él una esquinita y por qué un video de él saliendo a cantar y no un video, o sea, no una, no subiste algo a la historia de ustedes dos juntos. Él te decía que no lo hiciera o tú no querías hacerlo? No, él nunca me dijo a mí que no hiciera nada. No lo hice porque no lo hice, porque la gente no empezaron a hablar, por, no sé, etcétera, por esas cosas, pero no por más nada. ¿Y por qué? Mira, hay una pregunta muy interesante que estás haciendo a mí. ¿Por qué él no puso historia contigo? Me imagino que por respecto a su relación. Pero si cuando estaba contigo ahora, la última vez, ya no estaba con esa relación. Y si él te estaba recibiendo, porque entonces no... Eso es algo que yo tampoco... Eso es algo que yo tampoco entendí. Es algo que no entendiste. Ya. No entendí tampoco. Ya, ya, ya. O sea, como que él te quería mucho, pero a la vez no quería que se supiera completamente, ¿no? Bueno, si él no quería que se supiera completamente, no se hubiera recibido conmigo delante de 7000 personas, digo yo. Ya, sí, pero a la vez es lo que te digo, ¿no? Me parece extraño eso como que tú subías cosas en la historia que no se viera él contigo completamente. O sea, yo me acuerdo que subí un post, creo que fue, no me acuerdo qué día fue, de que él estaba caminando adelante saludando a Pututi y tú estabas atrás. O sea, no estabas al lado de él. Eso fue cuando llegamos. Ya, entonces, por eso te decía que era extraño, ¿no? Ya yo sabía que ustedes estaban juntos, o sea, ya me lo estaban mandando y todo eso, pero a mí me pareció extraño eso, de que tú estabas atrás y él saludó a Pututi y adelante, y entonces cuando subieras algo en la historia, subieras tú sola, ¿me entiendes? Entonces era como que él quería estar contigo, si viste nomás, pero no si viste en las redes sociales. Bueno, no sé de qué forma él lo vio. Ya. Ahora, déjame preguntarte algo. Por eso te lo pregunté, yo sé que me lo respondiste, pero, ¿volvieras con él sí o no? Si él ahora mismo termina, mira, si él ahora mismo termina completamente con su pareja, completamente con su pareja, ya terminó con su pareja completamente. ¿Tú opinas con él? No, yo con él no vuelvo más. Ya. ¿Seguro? Segura, claro. Mira lo que está diciendo aquí. Públicamente. Públicamente, mira lo que está diciendo aquí. Yo no vuelvo más con él, esto no es un relajo. Ok. Pues nada. Entonces, esperemos a ver qué pasa. Esperemos a ver si vuelve a preguntar. Esto no es un relajo, entonces. No, no, no. Yo no soy un relajo y así él se fue porque decidió irse, quiso irse, entendió que en otro lado le iba a ir mejor, se iba a sentir bien. Yo se lo respeto. ¿No piensa ir a ningún concierto de él entonces tampoco? No, es que no piense ir, no tengo nada en contra de él. El día de mañana, si quiero ir a un concierto, puedo ir, a no ser que me prohíban la entrada. Pero tú te imaginas que tú vayas al concierto y que tú vayas, no sé, al baño y en el baño te encuentres a su pareja. Bueno. La pareja de él sabe quién tú eres, ¿no? No sé. Bueno. Con esto yo digo, consejo que doy, no se enamoren de los artistas. No se enamoren de los artistas que miren las cosas que pasan. Pero si yo nunca me enamoré de nadie. Pero mira, ahora te sacó. Ahora te sacó y duraron solamente el fin de semana. Ah, sí. Bueno, ¿qué te quiero decir? Entonces la gente empiezan a hablar. Es lo que tú quieres decir. La gente empiezan a hablar. ¿Entiendes? Dicen, no, que sé. Dime si no has visto por ahí muchos comentarios que dicen, no, esta es la muchacha del fin de semana. Sí, sí, lo he visto por ahí. Pero es que yo no vivo con los comentarios de la gente. Yo sé lo que pasó y varias personas que nos vieron o que me vieron y me conocen saben el tipo de persona que soy y saben las cosas como fueron. A mí no me interesa lo que la gente diga o opine o pueda decir. Yo no tengo ningún, ah, claro, no tengo ningún dolor en mi corazón. Ninguno, porque a mí nadie me hizo ver mal, nadie nada. yo no tengo ningún dolor. No está bueno. Simplemente no hubiera querido. Discúpeme, discúpeme que te estoy diciendo, pero es que está bueno esto que estoy yo ahora. Simplemente no hubiera querido que las cosas se hicieran públicas para después que pasara esto. Fue lo único que pasó. No tengo ningún dolor, la verdad. No. No hay dolor ninguno entonces. No, no, no. ¿Tú piensas que te ha utilizado? Yo no me siento utilizada, no me siento utilizada porque aquí cada cual le está donde quiere estar y hace lo que quiere hacer. Si yo estuve con él fue porque yo quise, a mí nadie me obligó. Y si yo hice las cosas que hice, si permití cosas hasta tal punto, fue porque así yo lo quise, a mí nadie me obligó. Ya digo, él no es una mala persona y tiene unos sentimientos muy bonitos, pero como hombre no se lo recomiendo a nadie. Como hombre no vale un medio. ¿A mí te gusta como canta Maluma? Sí, me gusta, claro. ¿Y el tema este de Feliz de los Cuadros? No, yo no, eso no tiene nada que ver conmigo. No, te estoy preguntando la canción, si te gusta la canción de Feliz de los Cuadros. Sí, me gusta. Ya. Oh, esa es la otra, yo tengo una canción con él, nosotros hicimos una canción que iba a salir en el disco, pero... espérate, espérate, no, 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 espérate un momento, espérate un momento, espérate un momento, espérate un momento. Oye, el papel, espero que el papel del cara esté aquí. No, yo lo solo, creo que no me da caso. Que tú ibas a hacer un tema con él que le ibas a sacar en el disco. No, el tema está hecho ya y estaba grabado conmigo. ¿O sí? Sí, sí, ¿Y cómo se llamaba el tema? Te fuiste. Te fuiste y te fuiste y si te fuiste perdiste, yo no, yo me quedé, ¿algo eso? Algo así. ¿En serio? ¿Algo así? No, una canción que va a salir, la canción sí va a salir, lo que no va a salir en mi voz, el quito en mi voz. Ah, la canción va a salir, ¿cuál es el título de la canción? Te fuiste, ¿no? Te fuiste, es con Ales Díaz. Ah, con Ales Díaz y él te quitó la voz. Sí. ¿Y por qué te quitó la voz? No sé, hay que preguntarle. Bueno, a lo mejor pone la voz, bueno, a lo mejor, no sé. Ay, Dios mío. Pero, ven acá y reclamarle a él el tema de la canción. Yo no tengo que reclamarle nada a nadie, ese es su disco, él pone lo que él quiera y hace lo que él quiera como él entienda. Pero, pero tienes que reclamarle y decirle, mira, yo necesito que por favor tú me dejes a mí en ese disco, ¿me entiendes? Porque yo empleé mi tiempo para que ese tema saliera bien, ¿sí o no? No, en realidad la canción estaba hecha, él solamente me dijo que que pusiera mi voz, que la quería con mi voz ahí y ahí fue cuando grabamos, fue una amiga mía conmigo al estudio también, el día que se grabó la canción. Oh, ya, ah, fue con una amiga también al estudio. Sí. O sea, no hubo felices los cuatro y nada, ¿no? No, 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 no. Ah, no, 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 yo no salgo ese último día dentro del gobo, yo no te estoy comparando con el gobo, pero en el gobo veo muchas cosas, o sea, tú salgas la farándula, estás donde quieras, no se puede tirar el gobo para poder ver las cosas, entonces, por eso te pregunté. Pero la canción está muy bonita y el disco está muy bueno, sobre todo el cliente cuando el disco salga. Y puedes cantar y puedes cantar el pedacito. Martí, tú no me puedes coger a mí para esto a esta hora. Pero un pedacito nada más, hay como más o menos dice la parte que tú ibas a cantar. Está puesta en mi Instagram, en mis historias destacadas está puesta. Y, ah, en tu historia destacada, tu abuelo, ¿por qué te pusiste el perfil privado? Porque así acerco a quien yo quiera y a quien no, porque me estaban siguiendo muchas cuentas falsas. No me gusta que me sigan de cuentas falsas, me gusta que me sigan de la cuenta de la gente. Ay, yo, eso es tiradera. No, no, no estoy tirándola a nadie porque yo le tiraría a alguien. Yo no tengo problema, yo no tengo problema con nadie, lo aclaré desde el principio, ni con él. Pero ven acá, pero ven acá, no tienes problema con él y, y, pero, pero, ¿por qué no le reclamas entonces de que salga la canción esa de The Flute? Porque yo no soy nadie para reclamar nada, ese es su disco, ese es su disco hecho por él, él decide lo que pone y lo que quita. Cántame un pedacito para que la gente más o menos cuente. Cuando salga el primero de diciembre la van a escuchar, lo que sin mi voz, claro. Pero la gente quiere escuchar la voz, tía, tú no sabes si de aquí a lo mejor te dicen, coño, esa muchacha canta bien, tú quieres estar en la, en la, en la, en el género, o sea, tú quieres estar en la onda de la música. Yo siempre he cantado desde niña, he cantado en Cuba, he cantado aquí en varios, en Cuba 8, en varios lugares, lo que ya hace tiempo no lo hago, lo dejé, lo dejé de lado. Oh, tú cantabas y todo, o sea, cantabas, ¿me dios, cantabas donde cantabas? He cantado aquí en varios lugares, canté en Cuba 8. ¿En Cuba 8? Sí. Obvio. Ven acá, hija de ella, Mayano. Sí. ¿Te dedicaron, te dedicaron al mar entonces? Bueno, eso me dijo. Por alguna casualidad, ¿algún tema de esta persona te la dedicó a ti? No voy a entrar en detalle de eso. Dime qué tema fue el que te dedicó a ti. No, no voy a entrar en eso. Pero hay un tema que es dedicado para ti. No hablaré de eso. Pero, pero a ver, ¿existe este tema dedicado para ti? No voy a hablar de eso, Martín, me estás preguntando las mismas cosas desde diferentes ángulos. Basta. Sí, pero bueno, no sé, dime por ejemplo qué tema te dedicó. No, no, no voy a hablar de eso. ¿Está el tema en el disco anterior? No voy a hablar de eso, dije. Ya. ¿Tienes algún mensaje para esa persona que quieras mandarle, quieras decirle? ¿Te gustaría decirle algo? ¿Con quién? ¿A él? ¿Él te está escribiendo ahora? ¿Ves cómo yo sé que él te está escribiendo ahora? No, él no me está escribiendo. Él te está escribiendo. Yo sé que él te está escribiendo. No, no, él no me está escribiendo. Ahora mismo yo no creo que él pueda escribirme. Fíjate cómo te digo. ¿Él te está escribiendo no de su número? No, 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 él no me está escribiendo. ¿Seguro? Él no puede escribirme si yo lo tengo bloqueado a él. Sí, pero te estoy diciendo, él te está escribiendo pero no de su número. No, él no me está escribiendo. Ok. Pues nada, entonces, Angélica, vas a buscar un nuevo amor entonces, otro horizonte. Tú eres cosa seria. Sí, pero bueno, vas a buscar otro horizonte, un nuevo amor o vas a volver con el ex anterior. No, 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 yo lo que cuando yo termino, termino, nunca vuelvo para atrás y tampoco estoy buscando nada. No, no estoy buscando nada. ¿Te consideras más linda que con la persona que le está ahora? Todas las mujeres somos bonitas, yo no me considero más ni menos que a nadie y como ya digo, no tengo ningún problema con esa persona. Ya, pero tú soltaste algo en una historia última hora, tú pusiste algo en una historia de repente que tenía que ver algo con lo que él puso. No sé qué fue, es que no sé, no, ahora mismo no puedo ver porque tengo los, estoy utilizando los dos teléfonos y no lo puedo ver ahora. Pero tú pusiste algo en tu historia último. ¿Hoy? Sí, hoy. Algo como que no recuerdo, si está aquí papel, por favor, que me diga, él debe saber qué fue lo que lo que pusieron. Pero la cuestión es que tú pusiste algo último que yo sé que era dedicado para él. ¿Cómo? No sé, no sé de qué me estás hablando. No sabe de lo que estoy hablando. Historias que yo puse hoy en mi Instagram. Sí, sí. Yo puse como un, como un escrito, sí. Ajá, efectivamente. ¿Qué decía el escrito? Sí, pero eso no tiene, no lo puse por él, no tiene nada que ver con él. Lo puse en general por experiencias que he tenido en la vida, cosas que me han pasado. O sea, por experiencias que he tenido en la vida y cosas que te han pasado. Sí. Ok. Pues nada, entonces esperemos, ya tú estás diciendo que tú no piensas volver con él. No, ¿qué pasa? Esperemos a ver qué pasa. Y, y pues nada, o sea, tú llevas con él dos meses, me dijiste, dos meses, un poquito más de dos meses, ¿no? Sí, por ahí. En ese tiempo él estaba con su pareja también, entonces, como que estaba con su pareja, estaba contigo. Él estaba con mucha gente. Ah, él estaba con más personas. Sí, sí. Ah, verdad, me dijiste que tú lo miraste del teléfono del no. Sí, él se quedó dormido una vez y yo vi muchas cosas en su teléfono que no tenía que ver. Ya, él se quedó dormido y como tú tenías la clave del teléfono, entraste al teléfono y empezaste a ver los mensajes que él tenía. Sí. O sea, acabando, ¿no? y en ese momento él estaba con su pareja. No sé nada de eso, no, no, me preocupó por mi parte porque yo era la que estaba con él ahí cuando, cuando pasó eso. Y si no te preocupaba tanto, ¿por qué estando en dormido quisiste coger el teléfono para dar el teléfono? Porque uno se da cuenta cuando una persona te está diciendo mentiras, por lo menos yo me doy cuenta cuando una persona me dice mentiras. Ya, pero tú. Como para demostrarle que él no era tan, como para demostrarle que él no era todo lo que él me decía que él era. Ok, pero si igualmente, porque eso, a ver, ya es lo que quiero tratar de entender igualmente, porque eso a ti te puede preocupar si tú cuando estabas con él sabías que él tenía una relación igual. O sea, ¿qué más te puede dar si él está hablando con 20 mujeres más? Es lo que quiero tratar de entender. No sé si más o menos te explico. Sí, te entiendo. Me molestó mucho. Entonces, tú lo querías entonces. O sea, no le dirías más de lo que tú pensabas. No, me molestó por el hecho de que él me decía a mí que él nunca, de que él nunca había hecho estas cosas que él estaba haciendo conmigo, que esto era nuevo para él, de que él nunca había sido infiel, todas esas cosas. Y yo no sé, yo, todo era una mentira. Ya, todo era una mentira entonces. O sea, tú por lo menos tú decías, bueno, está con su mujer y está conmigo, pero tú verdaderamente te sorprendiste cuando estaba con su mujer contigo y con, bueno, con todas esas personas que tú descubriste en el teléfono. Sí, sí. Ya, y tú te sentías bien siendo como que la, a ver, porque si él tenía mujer, en ese caso, en qué plano? yo no voy a hablar de esos temas, ya te digo que eso no tiene nada que ver conmigo. Yo estaba viviéndome la parte que me tocado. O sea, la parte, la parte que él me estaba dando a entender a mí que yo estaba. Oh, ya te entendí. Ya, yo, mira, yo te voy a dar un consejo. Búscate, búscate otra pieza. Ojo. mira, mira, esta que está comentando aquí, que se llama Omoyamaya, que me acaba de poner, lo que tienes que tener es el H para que no sufras más mi hermanita, es una de las que le escribía mucho a él, que él me mandaba, él me mandó una vez un screen de ella escribiéndole por WhatsApp, porque ella se... Sabadero, eh, la Angélica salió, ahí dio, pues, salió su, Omoyamaya, ¿de dónde está Omoyamaya aquí? Búsquenme aquí a Omoyamaya, que no encuentro Omoyamaya. ¿Dónde está Omoyamaya aquí? ¿Dónde está aquí Omoyamaya, que no la encuentro aquí? Omoyamaya, escríbeme, a mí ese perfil me parece conocido, el perfil ese de Omoyamaya. No, y se fue a hacer, se desconectó. Bueno, bueno, si estás aquí y quieres volver a entrar, se desconectó, o hay algo pasó. ¿Dónde está Omoyamaya? Omoyamaya, ¿quieres pedir cámara para ver? Esto es, esto es ahora mismo, Amina, me está pidiendo cámara algo. Aló, ¿qué fue lo que pasó? ¿Te fuiste de repente? No sé qué fue lo que pasó, no sé. Oye, ¿y qué me está diciendo Omoyamaya? Oh, esa muchachita, que es una de las que le escribía mucho después por WhatsApp, que también cogí mensajes con ella, que me adora, que me adora a ella, como le escribía. Entonces, ahora haciéndose la defensora de la patria aquí, pero bueno. Oh, ya. En esta vida estamos, en esta vida estamos para entender, no para juzgar a nadie. ¿Quién soy yo para juzgarla? Oh, ya, ya, ya. Entonces, Omoyamaya era una de las personas que estaba con él también, ¿no? No, no sé si estaba o no, pero sí le escribía bastante. No, que para ahora, ¿no? Bueno. Bueno, Omoyamaya se dichabaron completamente. No, porque es que la veo aquí, porque la veo aquí haciéndose la, la, la casta, comentando, y eso, que si no me deja utilizar, a mí nadie me utilizó. A mí nadie me utilizó, yo no me siento utilizada. A ver, yo no la puedo entrar a ella, porque ella no me ha pedido cámara, y también tengo que preguntarle, tengo que preguntarle también, Angélica, si ella me pidiera cámara, si yo la puedo entrar, eso no es así como si, pero, aparte, Omoyamaya ya no ha ni comentado más, después que la dichabaron, después que la dichabaron, no comentó más, pero bueno, Omoyamaya, si quieres poner la situación, tú pides cámara, le preguntamos a Angélica y esto. ¿Tú me entiendes? No sé qué pasa, que se fue, que se fue, ya que no ha comentado más, y ella estaba, ¿Y por qué te reíste ahorita, cuando yo estaba hablando, lo de Choco? ¿Eh? ¿Por qué te reíste ahorita, cuando yo estaba hablando, lo de Choco? ¿Qué dijiste de Choco? No sé, no me reí de eso. Oh, tú estabas ahí también presente, cuando la situación de él, con chocolate, y todo eso, ¿no? Sí, en ese tiempo, yo estaba con él. ¿Y con la, y con la, y con la, y con la situación de Chulo, también estabas presente? Sí, también. ¿Y en qué, qué fue lo que pasó ahí? ¿Tú pudiste controlarlo, tú le diste consejos? Sí, yo hablé mucho con él, y le di muchos consejos también. Oh, pues bueno, o muy de mañana, no quiero seguir comentando más. Y, la cuestión es, la cuestión es que, otra relación más, el taller se fue, el taller volvió con, con su pareja, no he mencionado, cada uno de ellos mencionar, el nombre de la pareja, ustedes saben ya quién es, pero como que no está aquí, o bueno, o sí está aquí, los dos están aquí mirando, lo que con perfiles falsos. Entonces, no quiero, no quiero, me entienden, no quiero, tú sabes, mencionar, si no está aquí. Esta es la cuestión. Omoe Maya, mira, dice que está aquí, Omoe Maya, tú la ves comentando, no la has visto más, Omoe Maya. Ok, caballero, Omoe Maya puede estar conectada aquí, pero, no está comentando, ya la dichabaron, y dejó de comentar completamente. Entonces, Omoe Maya, si tú quieres exponer, y quieres entrar, que no has pedido cámara, entonces eso significa, que no quieres entrar, igualmente, tengo que preguntarle, a ella, si tú puedes entrar, si es que me pides cámara, yo te entro. Ok, pero, Omoe Maya, creo que te tiene miedo, completamente, porque ya, la paraste en seco, completamente, la paraste en seco. No, porque es que a mí la gente, la hipocresía no me gusta, y tú no puedes estar, comentando aquí en un live, riéndote de una persona, y de lo que le está pasando a esa persona, y estarle por privado, escribiendo a esa persona, eso no está bien, creo yo. Oye, o sea, ella estaba como hablando, aquí ahora más de ti, ¿no? No, ella estaba hablando más de él, y en todos tus posts de Instagram, ella comenta y se ríe, entonces, como tú te vas a reír de una persona, que tú le escribes por privado, eso está mal, oye, coño, que cosa más, eso, eso, eso es, coño, es como que te quedan un puñal, en la espalda, como lo mismo te hicieron a ti, ¿no? A mí no, a mí nadie me hizo nada. Sí, porque si estaban contigo, y de repente volvieron su pareja. Sí, pero eso no es. yo pienso, yo pienso que el día de mañana, él va a volver contigo. No, piensas muy mal. Pero es que ha pasado anteriormente, como que ha pasado anteriormente. Sí, que te digo, que ha pasado anteriormente, ustedes han terminado y han vuelto nuevamente, ¿no? Sí, pero ya no han pasado estas cosas que pasaron. Oh, ya. O sea, y estas cosas que pasaron, ¿qué diferencia tiene a las cosas anteriores? Que ya todo se hizo público. No es lo mismo que uno haga y deshaga y acabe, sin que nadie se entere, que ya todo el mundo se entere. ¿Qué fula es? El que fula es José, joder, José. Yo no sé por qué va por la vida haciendo esas cosas, pero bueno. José, tú eres mi tocayo. Tú sabes que tú me amas, como yo te amo, pero, coño, tú no puedes seguir así, en mí, joder, andar por la vida así, no sé, de flor en flor, ¿me entiendes? Tú eres ahora mismo como, como existes, como árbol. Lo que pasa es que árbol tiene más amas, tú sabes, su cuerpo, tú tienes, lo tuyo es cabeza, tronco, extremidad, lo tuyo es la barriga, no se te ve nada abajo, coño, ¿no me entiendes? Pero, coño, no puedes andar por la vida así, engañando a las mujeres, ¿no me entiendes? Estar con una y la escribe con otra, coño, no por la vida, no puedes estar la abarición. Y como dice mentira, son los mismos mensajes para todo el mundo, el copia y pega. Ah, el copia y pega. El copia y pega. O sea, él le dice mensaje, el mismo mensaje a todo el mundo, el copia y pega. Sí, sí, es una locura. Ay, Dios mío. Pero bueno, pues nada, yo espero, vamos a terminar ya, yo espero que esto no te cause problemas, porque al fin y al cabo, no dijiste nada malo, aquí no se dijo nada malo. ¿Pero qué problema me pudiera causar esto a mí? No, pero te digo que tú de repente salgas a decir estas cosas, ¿me entiendes? El tiempo que ustedes llevaban, ¿me entiendes? Ya. Entonces, no sé, tú sabes que, tú sabes cómo, 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 tú sabes que él se pone intenso. ¿Me entiendes? Y él, cuando él está nervioso, se empieza a reír. Y empieza a hacer chistes. Yo lo conozco, yo lo conozco. yo lo conozco. El nervioso, el nervioso hace y dice cosas que no tiene que hacer. Ya. O cabrero, o Mo, o Mo y Mayá, a ver, o Mo y Mayá no me ha pedido cámara. Ok, entonces, y no creo que me pida cámara. Eh, pero bueno, no. Bueno, no, entonces ya, es todo por hoy, por ahora. pero esto continúa más fuerte todavía porque hay más cosas. Porque no solamente esto contigo, hay más cosas. Pero bueno, ya es con otra situación. Así que, espero que a lo mejor vuelvan a un futuro. y que sean felices. Que se quieran. Sobre todo eso. Porque yo sé que tú lo sigues queriendo a él. Tú eres cosa seria. No, pero bueno, yo sé que tú a él lo sigues queriendo, ¿entiendes? Y yo sé que el día de mañana, mi mamá viene esta situación con su mujer, te voy a volver a llamar, como ha hecho anteriormente, ¿no? Sí, sí, él lo ha hecho. Yo no dudo que lo vuelva a hacer. Lo que, eh, ya, yo, yo respeto. Esta vez respetaré. Ya. Ok. Entonces, pues nada. Espero que no. Que yo quise joder a un artista y quedé de payasa. Yo no quería joder a nadie. ¿Quién te dijo eso? Una, que si yo quisiera joder a esa persona, tengo tantas cosas, tengo tantas maneras de hacerlo. Ah, no, no, pero, pero no, 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 no cojas lucha con, 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 con Janice. No, no cojas lucha con, no, 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 no cojas lucha con ella. Ella, ella, esta muchacha, eh, es un, no sé, cómo decirte. Eh, tú, tú alguna vista, tú, tú tienes perro, ¿no? Sí. ¿Perro o perra? Perro, macho. Ya, tú lo sacas por la mañana y eso, para afuera, queda pipi, caca, cocino. Sí. Esa, ese personaje es casi lo mismo, ¿verdad? No, ella me quiere mucho, yo también la quiero a ella, pero, es que yo verdaderamente, yo no, ¿me entiendes? Eh, eh, esta ella no la conoce, pero ella es fiel al taller, ¿entiendes? Tú sabes cómo son los cachorros, tú sabes cómo son los cachorros, pero yo sí la conozco, porque, oye, me quema de una manera, el privado me lo tiene, y que si José, que si José, ay, José, que si José no se quema, y José no sabe ni quién es. Qué miedo. José, José ni, ni, ni la conoce, no sabe ni que esa mujer existe, y ella es José, ay, José, entonces ya, ella es como, ella es como de la familia, ¿entiendes? Oh, ya. De verdad, ella es como de la familia, ¿me entiendes? Yo la saco cada rato en la mañana, a veces en las mediodías, y cuando me acuerdo, la saco por la noche, pero es como de la familia. Ya. Entonces, pues nada, eso es lo que hay. Esperemos a ver qué pasa, y más adelante, pues, y cosa continuamos esta situación. Ok. Ok, me olvidé. Bueno, caballeros, se acabó el chisme, acuérdense a dormir, pero vienen más cosas todavía, así que, esto no se acaba aquí. Dale, cuídate. Dale. ¿Qué? 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 Gracias.